Hilton Hernández Han pasado días y no la ha vuelto a mirar Y me pregunto cuándo ella va a regresar Porque el sentimiento Desapareció con el paso del tiempo No le importó decirme nada Ella conmigo solo jugaba Me engañó por completo Y hasta ya en lo que iba a hacer Pero a ella no le importa Solo lujos y otras cosas Y yo no nada que ver Yo solo la quería tener Le entregaba todo mi querer Pero le gusta la fácil Engañando es muy versátil Ella solo busca lujos y dinero Es lo único que quiere Lujos y dinero Traer un carro nuevo Todo lo que he hecho Y mira como me he quedado Por ti 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 ¡Gracias! 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 Siempre la misma jugada Y yo me enamoré Y esta vez me tocó perder Con una mala mujer Que se va por interés Me tenías a tus pies Pero te fuiste como otro Que te llena las cuentas y da placer Ropa de diseño, joyas, caras, autos nuevos Lo que preferiste y me dejaste muy dañado Por ti Por ti Por ti Por ti